Para cerrar los espacios políticos partidarios llega el turno del Partido Nacional y en este sentido lo que queremos destacar es que en la tarde del pasado domingo pese al mal estado del tiempo se pudo desarrollar lo que fue entonces con la participación de un centenar de personas lo que fue la inauguración del comité de la lista 62 Andrés Arocena en la localidad de La Cruz en dicho acto hicieron uso de la palabra José Andrés Arocena, Delia Mutay, Daniel Barceló, Germán La Pasta y el diputado Carlos Enciso en la oportunidad se recordó como siempre y con mucho cariño lo que fue la figura del ex intendente y caudillo Andrés Arocena